Esta es la historia, atento a que la escuche, nosotros somos la victoria. Es toda nuestra, que me arranquen los brazos, me voy a olvidar los ojos que me hicieron daño, siendo un crío. Yo no hablo de dinero ni de palacios, hablo de mi destino. Quien que quiera hacerme daño, que sepa que yo ando buscando enemigos. Amando paciente, el día que llegue el momento de cobrarse lo que me debes. Yo no hablo de dinero ni de palacios, hablo de mi destino. Quien que quiera hacerme daño, que sepa que yo ando buscando enemigos. Enemigos, enemigos, enemigos. Quien que quiera hacerme, que sepa que yo ando buscando enemigos. Gracias. Buenas noches, Billboard Rock. Es todo un placer, somos Gagia. Me acordé de ti. Anoche soñé que estaba en mitad del campo, libre como están los pájaros. Y me acordé de ti. Y me acordé de ti, de tu amanecer, de tu extraña y oscura forma de ser. Me acordé de ti. Me acordé de ti. Y me acordé de ti. Y me acordé de ti. De niño quería ver a esos seres que son azules como el mar, azules como tu ser. Y quise recordar y descubrir que todo muere, que nada es para siempre así. Y me acordé de ti. Y me acordé de ti. Me acordé de ti. Y 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 me acordé de ti Y me acordé de ti Y me acordé de ti Gracias He visto un monstruo detrás de te He visto un monstruo conto a te He visto un monstruo detrás de te He visto un monstruo conto a te He visto un monstruo detrás de te He querido avisar sin llegar a te He visto un monstruo detrás de 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 te Y me acordé de te Y me acordé de mi Algo extraño debe ser mi pecado He visto un monstruo detrás de ti He visto un monstruo conto a ti He visto un monstruo detrás de ti He visto un monstruo conto a ti He visto un monstruo, a un monstruo, a un monstruo ¡Gracias! Gracias. Todo un placer estar aquí con ustedes, en Bilbao, ciudad preciosa, por cierto. Vamos con volveremos. ¡Gracias! Números estrellas, polvo estrellas, el incidente oficial. Ticlos caóticos, continuos y abandonados, ciclos cósmicos, nubes estrellas, polvo estrellas. El incidente oficial, la humanidad. Volveremos todos al infierno, quemaremos de nuevo nuestros cuerpos. Serviremos otra vez en la desgracia de no ser nadie. Dime, dime la verdad, otra vez por eso. Dime, dime la verdad, por favor. ¡Gracias! 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 Y qué es, dime, dime la verdad, otra vez por eso, dime, dime la verdad. Gracias. Vamos con mirar hacia otro lado. Gracias. 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 que adiviname un gran traslada que nunca nacer, lo que tal vez no debes nunca conseguir. Vamos con veneno. Vamos con veneno. No puedo seguir aguantando este veneno que me está fumando por dentro que me quema y no sé qué poder seguir fumando para olvidar. Quiero seguir pecando, sí. Quiero ver el ángulo de tu cuerpo que se esconde tras tu piel. Ya sabes qué deseo que me pone a pie. Me busco y que no encuentro. Dime la verdad. Dime tu secreto, sí. Me está escondido el diablo que me invita a pecarse. Y estás prohibida. Me acerco poco a poco. Soy la serpiente detrás de ti. Quiero estar el día que te casas en tu propio altar. Mirando cómo lloras porque ves que vas camino del infierno. Dime la verdad. Tú me echaste menos. Me está escondido el diablo que me invita a pecarse. Y estás prohibida. Me acerco poco a poco. Soy la serpiente detrás de ti. Y estás prohibida. Me acerco poco. Y estás prohibida. Me acerco poco a poco. Y estás perdida. Y estás prohibida. Me acerco poco a poco a poco. Y estás ha Bols singing driver Miguel Miguel. Trasme, 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 trasme Gracias Bueno, vamos ya con las dos últimas Vamos con Imperio Bilbo Talk Bilbo Talk Son tus ojos tan dulces como el heno Estás muerto y a nadie le importa un bledo Los gusanos se comen todos tus huesos Estás muerto debajo del suelo Estás muerto debajo del suelo Los gusanos si estamos en medio del hielo Nos dijeron que somos parte del tiempo Hay muchos que ya probaron el suelo Estás muerto debajo del suelo Estás muerto debajo del suelo Luchamos por ese terreno Nos dejamos el pellejo, nosotros y cada uno de los demás Por esa pulgada que se gana Eso es lo que va a marcar la puta diferencia entre ganar o perder Sin la porcentaje entre ganar o morir Ahora ¿Qué vais a ver hoy? Estás muerto debajo del suelo 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 Gracias, ha sido un placer, nos despedimos con la cabaña Como el siniestro filo de la navaca Saltando a pata con camientos bailan Como el chamán perdido bajo el ahora Condenada a ser su propia esclava Ojos de serpiente que siempre van y vienen Ojos de serpiente que siempre van y vienen Como lagartos refugiados en cuevas Mudan de colores, buscan soluciones muertas Fácilmente creo en toda tu historia Fácilmente escupo en tu memoria ¡Sí! Ojos de serpiente que siempre van y vienen ¡Sí! Ojos de serpiente que siempre van y vienen Más criada 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 Ojos de serpiente que siempre van y vienen Más criada ¡Chavallos! Ojos de serpiente que siempre van y vienen Más criada 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video